... No, pero el que tenemos allí me da igual Sí, ¿tú estás conmigo? Uy, ¿de qué relación? Creo que no hace falta ¿Por qué no? Porque tenemos aquí el burlado, pero... ¿Puedes irse a bañar o pago? ¿Por qué lo haría? ¿Puedes irse a bañar? ¿Eres ahí? ¿Viente? ¿Puedo irse a bañar? ¿Es así? No, porque le buscamos la bañar ¿De dónde tienen un huracán? ¿ AFuace los bañarios? ¿En qué DBstrato? ¿Y de qué? ¿En qué DBstrato? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!